Por ahí tenemos el compromiso de seguir buscándole la vuelta técnica, digamos, y buscar la manera de generar información para la toma de decisiones. Y bueno, empezamos a trabajar en esto que el año pasado habíamos estado mostrando, de la eficiencia de uso de nitrógeno cuando tenemos problemas de riego. Principalmente al cambiar la fuente, buscamos encontrar una mayor eficiencia de uso de nitrógeno cuando hay problemas de riego. En el caso de nitro doble, es una fuente como nitrato de amonio, que cuando por ahí se demora un poco en llegar al riego, estaríamos captando un poco mayor eficiencia. ¿Cuáles fueron las variables que se quitaron o que se agregaron en esta oportunidad con respecto a la anterior? Respecto a la anterior, digamos, se agregó la variable que en urea, por ejemplo, antes la ensayábamos en condiciones ideales y atrasábamos la aplicación de nitro doble. Este año lo medimos dándole un poco de desventaja a la urea, aplicándolo en iguales momentos. Por ejemplo, aplicación y seis días después del riego, y no se vieron diferencias significativas en lo que fue el rendimiento en esos dos tratamientos. Sin duda que urea en una aplicación ideal es lo mejor que podemos hacer, pero está esa alternativa en el caso de que nos podamos demorar en el riego. En cuanto a evolución de productos, ¿ha habido algo nuevo en esta campaña en el mercado por parte de la compañía? ¿O siguen con los que tenían ya la campaña pasada? Sí, el año pasado habíamos mencionado el tema del producto y a la rega. Este año lo probamos, por una cuestión de tiempo no se presentó, pero en lotes donde requiere potasio existe la respuesta y funciona igual o mejor que cualquier otro producto que esté en el mercado. Inclusive hasta a veces con una menor concentración de nutrientes por parte del producto. Y en una campaña arrocera que está a punto de comenzar en general en nuestra provincia, me imagino que esta red de ensayos se va a ver un poco más ampliada en esta oportunidad, ¿no? Sí, nosotros buscamos generar siempre ruido, ensayo, necesitamos del conocimiento para la mejor aplicación. Hay muchos productos que ya se conocen, ya se usan, ya se saben, y seguimos trabajando para encontrar la mejor forma de aplicar y todos los años cambian. Este año mencionábamos que había sido un poco diferente por el tema del agua y todo eso. Entonces tener datos de este año con estas características pluviométricas y un año que por ahí se nos viene un poquito más seco, con más niña, que nos va a costar un poco más regar, ya vamos a estar evaluando también qué pasa con nuestros productos en esas condiciones.